Muchas felicitaciones el poleman del TC Pista, una buena vuelta en un sábado que arrancó complicado con un entrenamiento muy cortado y una clasificación bastante estable. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, por ahí bueno, no arrancó muy bien como dijiste el entrenamiento, pero sabíamos que tenía un gran auto. Ayer en la clasificación no fue buena, pero sabía que redondeando más o menos los parciales iba a quedar entre los 5 primero. Y bueno, lo logré. Me salió una vuelta linda, redonda. Pude agarrar una chupada de Aguirre en esa vuelta. Así que nada, contento y muy feliz por todo el trabajo del equipo que hacen y bueno, va dedicado a ellos. ¿Dónde estuvo la clave de la vuelta en sí para hacerla bien redondita? Hacerla bien nada más a la vuelta. Ayer me he equivocado bastante. Según los chicos fui muy bueno en el cierre, que quizás ayer no era bueno ahí. Y bueno, yo sabía que tenía que más o menos enmanar todos los parciales juntos y iba a salir una buena vuelta. Por ahí no con la expectativa de ser poleman, pero estar entre los 5 primero. Pero bien, feliz igual. ¿Qué tipo de pista te encontraste? Bien, por ahí sucia. Un poco más sucia que ayer. Ayer por ahí salimos a clasificar último, ya había entrenado el TC, había clasificado el TC. Y hoy ya el entrenamiento estaba muy sucia y se fue limpiando un poquito, pero bueno, creo que el clima también ayudó a que se haya bajado el tiempo. Pero sí, está muy sucia, no te puede salir la huella. Pero bueno, para todo igual y bueno, por suerte fuimos a hacer la pole y eso es lo que me deja tranquilo. Marcos, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto de este fin de semana. Dale, muchas gracias. Agradecido al equipo, a Machete por ganar el motor. Nos esperamos hacer una gran serie y poder hacer una buena final mañana.